El punto cuarenta Marcial Negri No te envío así Que saben de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá siempre molusa bikini guini Mana en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre molusa bikini guini Mana en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Como ya que en los noventa El ritmo no perdona y tu me tientas Somos dueños del kiosco paga en renta La baby no se presta no es manipulable Y si tu intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola fuma Me maltrata la chambea Y me toco bien maldita Si es mi chorino No lo intentes No me puedo arullar from mi gata Ninguna en su camino Me encuentro soy yo El único que la lleva a la luna Y baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Hay presupuesto Aquí hay envidia y lo detesto Y si tu quieras Ella esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto a un gato ya corta la muerte Que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini Mana en la playa esta tirada Ronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini Mana en la playa esta tirada Ronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay ay Vete que nos damos pato Le he comprito si al caco Shateo de gamba Vete la pa' juaco Pa' los gil el draco Yo con mi compa' antipaco Deme to' to' rato ando villaco Pa' que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah, discúlpame lo explícito Vete boleteme al éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda lo compa Marciales gay Que saben de corte Nosotros somos el corte Y usted será juin Jaja Punto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta El punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey, Demeter Music Y Marcianique Jeje Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo T 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 Las gatitas que andan con la mini mini mama, cortejito mana, anda ready queba, con los míos de Villarrica directamente a la gima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.